¿Qué opina el alcalde sobre la propuesta de crear un servicio de mantenimiento para los centros de mayores? ¿Será esto suficiente para solucionar las averías de la calefacción que se han presentado en el pasado? Vamos a volver a más demandas del Partido Popular. Ellos anuncian un compromiso de crear un servicio de mantenimiento en los centros de mayores de Coslada. ¿Qué le parece esta idea? Bueno, pues es algo que además viene haciendo vías y obras. Y desde luego esta idea no me parece mala, habrá que replantearla. Nosotros estamos replanteando y lo que sí vamos a hacer es sacar un mantenimiento para los colegios públicos. El otro día me comprometí con todos los directores en reuniones que hemos tenido periódicas. Sacar, porque con la plantilla y desde luego la cantidad y el volumen de trabajo que tiene vías y obras no puede llegar. El 80%, el 70% o el 80% del trabajo que realiza vías y obras los trabajadores municipales es en los colegios públicos. Pero si a esto le sumamos también los centros de mayores y los edificios municipales, no podemos abarcarlos. Entonces lo que sí vamos a sacar es un contrato y todos los años, igual que el contrato que venimos haciendo de remanentes, de remanentes para vía pública, para escena urbana, uno de 1.600.000, este último de 1.800.000 y otro que sacaremos dentro de unos días, seguramente, otro que sacaremos de 1.500.000. Pues todo eso, también sacar un contrato de mantenimiento y de conservación para estos centros, en este caso los centros educativos. Y desde luego también contemplamos tomar una iniciativa al respecto en los centros de mayores. No sabemos si lo vamos a hacer de este modo o desde luego con personal municipal, pero para dar respuesta. En cualquier caso, en el plan de inversiones regional llevamos partidas importantes para mejorar la situación de los centros de mayores. O sea que en este sentido venimos trabajando. Pero mire, le añado otra pregunta más. Es que el Partido Popular, y en concreto el portavoz que lleva 26 o 27 años en el ayuntamiento de Corlada, 26 o 27 años lleva, hasta 8 años gobernando. Y se le ocurren ideas cuando está en la oposición, cuando está gobernando se queda sin ideas. Como decía un eslogan que sacó, Paco te escucha, pero te escucha cuando está en la oposición. Cuando está en el gobierno tiene una sordera permanente. ¡Suscríbete!